¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo ven eso de que aprovechan a encontrarse alguna chica que le puedan hacer ojitos? O sea, como que la oportunidad de decir, ah, pues aquí me la ligo, ¿no? Ya soy famoso, ya soy músico, me la ligo. No, creo que siempre nosotros debemos conectarnos con el público, ¿verdad? Y sobre todo las mujeres. Como comenté antes, entrar al escenario, que las mujeres son las que hacen los eventos, los que le dan vida al evento, ¿verdad? Porque qué baile van puros hombres. Las mujeres son las que ponen más ambiente, las que ponen ese feeling a los eventos. Por eso nosotros siempre tratamos de tratarlas con respeto, siempre con una sonrisa, complaciéndolas con nuestra música, ¿verdad? Pero siempre que haya ese límite, ese respeto. Nunca nos negamos una fotografía, un autógrafo, siempre estamos dispuestos para nuestras fans, ¿verdad? Pero siempre con el respeto de nosotros hacia ellas. Y ahora, por ejemplo, ahorita ya llevan un ratito, ¿no? Ya tienen varios meses trabajando. ¿Cómo ha sido la diferencia de mercenarios antes y después de todo el proceso que han vivido? ¿Cómo les ha ido en todo ese proceso, en ese tiempo? Pienso que nos... Bueno, en lo personal, yo pienso que nos ha estado yendo mejor en la forma de que cada vez que vamos a trabajar vamos un poco más seguros, más acoplados, sobre todo. Y cuando brinda una seguridad uno arriba del escenario y eso, desde sentimos que el público también se ambiente y desde nos responde mejor. Y eso es el cambio que hemos visto desde el principio, que a veces estamos nomás ahí sin saber qué hacer o nerviosos o algo. Y ahora no, ya estamos un poquito más acoplados y nos alocamos un poquito más, se puede decir. Y el público responde mejor y nos sentimos ahí, es el cambio, el cambio de mercenarios, de que más perrón, o sea, más seguridad todo. ¿Y tienen ganas de hacer algún dueto, alternar con algún cantante en alguna canción o como a quién aspiran poder conquistar y decirle, oye, quiero hacer un dueto contigo? Bueno, yo creo que por lo pronto debemos enfocarnos al 100% en nuestro disco. Sabemos que nos hemos tardado y le pedimos a nuestros fans que tengan poquita paciencia, a toda la gente que nos sigue en las redes sociales. Pero tratamos de hacer lo mejor que podamos, un producto 100% mercenario, 100% de calidad. Por eso somos muy selectivos con los temas. Los corridos ya, lo que son los corridos ya está completo. Faltan las canciones, como dijo mi compañero con la tuba. Hay un tema muy bueno, por ahí que va a ser una sorpresa. El tema está buenísimo, yo sé que les va a encantar a toda la gente. Y por eso estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, todo nuestro carácter, todo el valor del grupo para terminar el disco. Y que salga un producto 100% mercenario de pura calidad. Para peces. Bueno, si se trata de un dueto, pues yo pienso que con el compa Espinosa Paz yo creo estaría bien. Espinosa Paz. Y tú, ¿a quién te encantaría tener junto a ti cantando? Pues más bien yo diría que Voz de Mando, un duetecito ahí con Jorge Gaxiola. Estaría muy excelente. Oh, muy bien. Y de hecho, pues algo me estaban comentando de un tema, algo de una canción del grupo de Voz de Mando. O no, hace rato que me estabas comentando. Sí, una casita ahí que nos brindaron ahí, un compositor que le acaba de hacer una Voz de Mando. Ya la estamos ahorita ya estudiando. Y ojalá que sea de agrado del público y espérala muy pronto en el nuevo material de Mercenarios. ¿Y tienen alguna canción que nos quieran compartir ahorita un pedacito así chiquitito? A ver, pues aquí me compara. A ver, a ver, a ver. Tú dame la revancha, ¿se llama? A ver. Este, más o menos. Yo sé que andas diciendo que no sirvo para nada, que en la primera cita yo a ti te dejé plantada, que soy un repugnante, un malnacido, un desgraciado, pero que me perdonas si estoy un rato a tu lado. Bueno, más o menos. Ay, mira, que nomás tantita vitacilina para el ardor, ¿verdad? Perdón por el gol. Y bueno, pues un mensaje para todos los fans que los están viendo ahorita a través de Del Cielo y la Tierra por el internet, por favor. A ver. Pues por ahí que nos sigan apoyando, ahí les encargamos, ahí les encargamos todas las redes sociales, como lo es el Facebook, YouTube, el Instagram. Ahí estamos todos, todos ahí. ¿Cómo localizarlos exactamente para que la gente sepa que ellos son mercenarios y que mercenarios de veras les están contestando? No vayan a decir que es algún fake, alguien inventado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo localizamos? Pues en YouTube estamos como los mercenarios de Culiacán, Facebook también los mercenarios de Culiacán y en todos estamos igual, no hemos cambiado nada. En Instagram también los mercenarios de Culiacán, o sea, no cambia nada. Nada que arroba, que punto, como. Y prometido que sí les contestan, ¿verdad? Sí contestan a los fans. Claro, claro, que sí estamos al pendiente, eso es lo principal que tenemos que hacer, estar al pendiente de ellos. Ah, bueno, pues seguimos aquí, chicos. Soy Carla Trujeca, del cielo a la tierra. No se pierdan a mercenarios porque está buenísimo. Tocan de maravilla y su disco, ¿va qué promete? Para los grandes. Al rato los vamos a ver en los Grammys, ahí, fregoncísimos. Así que mucha suerte, chicos, muchas gracias por la entrevista. Nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, ahí estamos. Gracias. Gracias por ver el video.